¡Arriba! ¡Órale, trae un tequila, margarita, con una corona, por favor! ¿Qué te pasa, mi chilla, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora ando súper repente, cuando yo iba a sanarista y ya no estuvo presente. Entre la noche y la azul, el viejo y todo milones, me dejó un gran inquietud, y bajas calificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!